¿Qué es el consumo de los medios tradicionales, incluyendo la televisión? ¿La influencia de los youtubers ha generado una especie de comunicación positiva, negativa, desorientadora? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la entrevista, abogado, y a los oyentes y televidentes de UCSR TV. Bueno, yo estimo que en este sentido hay que tomar esta pregunta desde tres perspectivas, realmente. Por un lado, desde la evolución propia de los medios digitales y formatos adecuados para crear y generar contenidos. Algo que de alguna manera en las redes sociales se ha venido desarrollando de manera permanente, ¿verdad? Y bastante bien, porque se han sabido adaptar estos contenidos a estos tipos de formatos. Y cuando este tipo de formatos se intenta llevar a otros medios de comunicación, a otros escenarios, evidentemente que hay una situación allí de no tomar en consideración, ¿verdad? Cuando principalmente la ley de comunicación actual, la vigente, regula todo tipo de procesos en los medios de comunicación tradicionales, pero no hay ningún tipo de regulación, ningún tipo de revisión de contenidos absolutamente para nada en medios digitales. Y obviamente desde allí, en nombre de la libertad de expresión, lo que sí se ha podido evidenciar en estos últimos años es que hay todo tipo de contenidos y muchas veces la audiencia no está en conocimiento de si ese contenido es o no válido, es o no real, sino que a través de una estrategia de comunicación digital logro captar la mayor cantidad de audiencias y luego lo que hago es influir con mis mensajes, olvidándome que de igual manera, si soy profesional, tengo una corresponsabilidad social, llámese medios de comunicación tradicionales o medios de comunicación digitales. Y en ese contexto, bueno, podremos decir que hay una parte de audiencia que puede discernir ambos contenidos, pero mucha parte solamente se hace eco de los mensajes y es allí en donde radica el verdadero problema, ¿no? La llamada comunicación ciudadana que se practica en redes, ¿es periodismo? Es una parte del periodismo, pero no se puede mencionar en sí mismo que es un periodismo. Participan activamente los ciudadanos de los contenidos, sí, evidentemente, lo que hoy se propicia desde la comunicación es que haya una participación más activa del usuario, pero no podríamos decir periodismo en sí mismo, ¿por qué? Porque el periodismo tiene otros fundamentos, fundamentos que los profesionales lo llevamos a cabo. Está regido por leyes, por códigos deontológicos, está regido por aspectos normativos, tanto del medio y del escenario social más amplio, y eso de alguna manera la ciudadanía lo desconoce. Por lo tanto, aquí hay que tomar en consideración que la participación ciudadana es válida, sea en medios tradicionales o medios digitales, desde todo punto de vista, hacer comunicación con la ciudadanía, siempre es fundamental involucrar a la ciudadanía, abrir el micrófono a la ciudadanía para su participación activa, pero de allí no deja de ser fundamental el trabajo siempre del periodismo como tal en el escenario de poder cuidar muy bien lo que se dice, la orientación, porque finalmente seguimos siendo, a través de nuestro ejercicio, ¿verdad?, influenciamos directa o indirectamente en la opinión pública y generamos opinión pública. En ese contexto, entonces, hay que tomar en consideración que el verdadero rol que cumple el profesional, el comunicador, está en función de poder poner en práctica todo aquello que se pudo aprender en un establecimiento educativo, en una universidad, y desde ese contexto, pues, también estar consciente sobre la responsabilidad que demanda eso. ¿En qué momento se puede hablar de abuso de libertad de la expresión, en redes o en medios? Cuando se transgrede todo tipo de normas, cuando se cree o se piensa que en internet o en el escenario digital puedo decir y hacer lo que quiera, lo que me da la gana, lo que de alguna manera pueda motivar a través de información falsa o de información muy básica, con los famosos click-by, en donde únicamente estoy en función nada más de llamar y captar la atención. En ese sentido, creo que no hay una corresponsabilidad social en absoluto, sino más bien, simplemente, tener una masa de seguidores alrededor de un contenido. Un contenido que muchas veces no es contrastado, que no es analizado críticamente en su contexto, y eso de alguna manera va desmejorando procesos comunicativos, más aún cuando hoy tenemos más o mayor influencia de contenidos a través de plataformas digitales que de lo que podemos hacernos eco de los medios tradicionales. Pero aquí nos estamos olvidando realmente de públicos, ¿no? Y una gran masa de público hoy, fundamentalmente joven, juvenil, está siguiendo estos nuevos contextos y entornos digitales, en donde la información lamentablemente siempre va de la mano del entretenimiento. Y eso también se ha intentado llevar al contexto tradicional de los medios actualmente como los conocemos, territoriales, pero allí no encaja básicamente ese tipo de situación, ¿no? Porque son otros parámetros que se rigen. Se ha criticado en redes duramente a los miembros de la posta por el acróstico dedicado al señor Leonidas Giza que pasaron en un canal colega. ¿Usted cree que esa crítica tan dura, feroz, en contra de los señores de la posta, es justificada? Bien, ahí hay una respuesta muy importante, y es por este aspecto que hemos manejado. Yo, para analizar este caso, lo pongo en tres escenarios, realmente, ¿no? Como decía momentos atrás, existe desde todo punto de vista una evolución de medios digitales y de contenidos que se adaptan bien a canales digitales y en redes, pero cuando se intenta llevar a la televisión este formato no funciona, y no funciona porque el tipo de contenido se debe de adecuar a los formatos. Y un claro ejemplo, por ejemplo, aparte de este programa que usted ha mencionado, también podemos recordar lo que pasó con Enchufe TV. Gran cantidad de seguidores en plataformas digitales, pero cuando quiso emigrar a la televisión no pudo. Y no pudo, básicamente porque ahí entra también en juego el ejercicio profesional que se toma en consideración. Y aquí queda mostrado algo, ¿no? Que los presentadores de este programa lo manifestaron ayer mismo, ¿no? Que ellos salían inmediatamente del canal porque no se iban a sentir en su escenario, porque no se iban a sentir de alguna manera cobijados bajo lo que han estado acostumbrados a realizar en un medio digital, ¿no? En donde no hay control, donde no hay regulación, donde no hay ningún tipo de escrutinio social, sino que más bien hago en función a lo que responde la audiencia. Y ahí es otro escenario realmente. Cuando intentan llevar esto a un medio tradicional es cuando vienen los inconvenientes. Y nos encontramos con una situación que a lo mejor, no sé, lo olvidaron, de que el medio tradicional está regulado por normativas, por reglas, por leyes, y que obviamente ahí también hay un ejercicio periodístico que se debe de respetar. Y eso fue algo que no se pudo tomar en consideración en su momento. Y obviamente después ya vino y salta y se hibrida estos momentos de malestar del público, tanto desde los medios tradicionales a los medios digitales, en donde hubo básicamente una condena social sobre la calidad del contenido. Y es importante tomar en consideración que no estamos hablando de una persona o personas, sino de la calidad o tipo de contenido que a lo mejor funciona bien en un escenario digital, pero que no es lo mismo en un escenario tradicional y al cual no tuvieron el cuidado necesario como para poder embarcarse en una dinámica de respeto a códigos deontológicos que el medio está en la obligación de seguir porque está regido por leyes y normativas actuales legales. Totalmente clara su explicación. El medio ya se disculpó a sí mismo los implicados. Aquí viene una pregunta ética. ¿Se puede equivocar el periodista? Por supuesto que sí. Estamos susceptibles a equivocarnos permanentemente. Pero de allí el tema es en qué tipo de errores podemos incurrir. No somos seres humanos. Por lo tanto, por ejemplo, si por la velocidad con la que se mueve hoy la información, de alguna manera no hemos trastocado algún tipo de contenido o no hemos validado esa información, bueno, es una corresponsabilidad de ese autor y que también está en la obligación, como ayer se lo pudo escuchar, de poder pedir las disculpas del caso, el comunicador y el medio de comunicación. Ahora, se trata básicamente en este contexto de minimizar o de achicar ese porcentaje de equivocación. Y eso te lo da básicamente la experiencia, la experticia, el profesionalismo, lo que aprendiste en una universidad, la ética profesional, que hoy básicamente no la tenemos o no la tomamos muy en cuenta. Y eso de alguna manera entonces permite creer o saber de que nosotros tenemos patente de curso para hacer y decir y deshacer conforme mi propio criterio y no el que rige el medio y el que rige el ejercicio profesional a partir de una ley de comunicación. En ese contexto creo yo que todos los profesionales estamos susceptibles a errores, pero la idea y la obligación también, la tarea, es poder tomar muy en cuenta nuestro ejercicio diario y desde ese contexto tratar de minimizar o acortar básicamente nuestros errores. Le agradecemos profundamente, doctor del Campo, por haber estado con nosotros en UCSG Noticias Primera Emisión, además recordándole que esta es su casa. Muchas gracias, abogado.